Amor Estoy lleno de alegría Pero como ya me quieres Estoy lleno de alegría No me sentía cansado De yo tanto enamorarte Pero ha llegado el momento Que me dijiste al que amarte Pero ha llegado el momento Que me dijiste al que amarte Si tú dices que me quieres Y yo te quiero también Y amor te lo hace uno Que no te hago padecer Cada vez que yo te veo Que te encuentro tan bonita Me dan ganas de llorar Y besarte esa boquita Me dan ganas de llorar Y besarte esa boquita Si tú dices que me quieres Y yo te quiero también Y yo amor te lo aseguro Que no te hago padecer Y yo amor te lo aseguro Que no te hago padecer Cada vez que yo te veo Que te encuentro tan bonita Me dan ganas de llorar Y besarte esa boquita Me dan ganas de llorar Y besarte esa boquita Y besarte esa boquita Música Música Gracias.